En los capítulos anteriores he mostrado con detalle las diversas implementaciones de puertas lógicas con relés y también he construido un sumador y restador de 2 bits. En todos estos circuitos los valores que adoptan las salidas están determinados solamente por los valores que adoptan las entradas. Se podría decir que para definirlos solo hace falta una tabla que nos especifique las salidas como combinaciones de las entradas, por eso se llaman circuitos combinacionales. Por ejemplo, el circuito sumador que vimos en el capítulo anterior da como resultado la suma o la resta de sus entradas, pero en todo caso lo que tenemos en las salidas depende únicamente de lo que tenemos en las entradas. Lo que buscamos ahora es un tipo de circuito que sea capaz de memorizar estados anteriores de las entradas y salidas y que pueda mantener esta memoria aunque cambien las entradas. Los circuitos que tienen esta propiedad se denominan secuenciales. El primer circuito que voy a presentar es el Data Latch, también llamado Latch transparente. Tiene dos entradas que son la entrada de datos y la señal de activación o enable. La señal de activación determina el modo de funcionamiento. Cuando la entrada enable está a 1, el nivel lógico de la entrada D se transfiere hacia la salida. Se llama transparente porque en este modo la salida es la copia de la entrada. Sin embargo, cuando ponemos la entrada enable A0, el circuito pasa a modo bloqueo y a partir de este momento la salida queda congelada o bloqueada con el valor que tenía hasta entonces. Con la entrada enable A1, es decir, en modo transparente, la salida Q es idéntica a la entrada D. En los períodos de tiempo restantes, o sea, cuando E está a cero, la salida se queda con el valor que tenía hasta ese momento. Mientras tanto, la entrada D se ignora completamente. Existen varias maneras de implementar dicho circuito. La versión que normalmente se explica utiliza puertas lógicas, pero en la práctica existen otras implementaciones a nivel de transistores que son más eficientes y económicas, como esta que utiliza las llamadas puertas de transmisión, que explicaré más adelante. En todos los casos, existe una parte del circuito que se realimenta a sí mismo y que es capaz de capturar y mantener el estado de la salida. Esta parte funciona como una memoria. También es necesario un mecanismo para alterar el estado de esta memoria, es decir, una función para almacenar datos. Con tecnología de relés hay varias maneras de hacerlo. En el año 2007, el profesor Harry Porter de la Portland State University diseñó un impresionante computador a relés para fines didácticos que muestra una posible implementación de data latch realizado con relés. El autor tiene un excelente vídeo de una hora de duración publicado en su canal de YouTube, que contiene una descripción bastante detallada del funcionamiento de este computador, que es todo un clásico. Encontrarán el enlace en la descripción de este vídeo. También existen al menos otras dos construcciones similares de computadores a relés que están fuertemente inspiradas en el diseño de Porter. Una de ellas es el canal de Paul Law, que expone su implementación con una exquisita atención al detalle y del que les dejo también el enlace. La implementación del data latch con relés está descrita a partir del minuto 19.30 del vídeo del profesor Porter. La idea en este caso es crear un relé de enclavamiento de la manera convencional, tal como los que se emplean en los circuitos de mando de motores eléctricos. Seguro que muchos electricistas reconocerán este circuito. Es un relé con su bobina conectada a uno de sus contactos normalmente abiertos. En esta configuración, el relé es capaz de mantenerse a sí mismo a través de su propio contacto, siempre y cuando el terminal hold esté a uno. La dificultad que tiene este planteamiento es que necesita una secuencia concreta de señales para que funcione. En particular, siempre hay que resetear el relé de enclavamiento antes de poder almacenar un nuevo bit. La implementación de Porter lo resuelve de manera ingeniosa aprovechando el retardo de propagación de los relés de control que incorpora, pero es relativamente complicado. En mi caso, me voy a fijar en el diseño de data latch que se utiliza en la práctica en muchos circuitos integrados. Consideremos primero dos puertas NOT en cascada, que se realimentan entre ellas. La salida de la segunda puerta está conectada a la entrada de la primera. Eso crea un bucle cerrado que captura y mantiene, o sea, memoriza, el estado de la salida. Por ejemplo, si la salida está a uno, este uno se reintroduce en la entrada y actúa reafirmando la salida para seguir manteniéndola a uno. Lo mismo ocurre si el circuito tiene un cero en la salida. El cero en la salida, reintroducido de nuevo en la entrada, realimenta la propia salida. Con las dos puertas NOT hemos obtenido un circuito que es capaz de memorizar un bit, aunque por ahora no tenemos la manera de alterar su estado. Para almacenar un nuevo bit, lo que haremos es desconectar o abrir el bucle de realimentación y al mismo tiempo introducir el nuevo valor que queremos almacenar. Con el bucle de realimentación abierto, entramos en modo transparente. En este modo, la entrada se copia hacia la salida. En circuitos integrados, los elementos que se utilizan para conectar y desconectar partes de circuitos son las llamadas puertas de transmisión. Normalmente se representan así, pero básicamente actúan como un interruptor, por lo que para mis propósitos voy a representarlo indistintamente. Por tanto, este es el circuito de data latch que se utiliza en la práctica y que es mucho más eficiente que el circuito clásico realizado con puertas lógicas. Ahora para poner el circuito en modo bloqueo, lo que hay que hacer es cerrar el bucle de realimentación y abrir la entrada. Las puertas de transmisión, que las tengo aquí ahora representadas como interruptores, las voy a poner juntas y las voy a controlar mediante una entrada que denomino E. Observemos que lo que tengo ahora es un circuito con dos entradas E y D y una salida Q que se comporta exactamente como un data latch. Para implementarlo con relés, voy a observar que las dos puertas NOT hacen funcionalmente lo mismo que un relé copiador como los que había visto en las puertas lógicas. A este relé lo llamo relé de memoria. Asimismo, las dos puertas de transmisión actúan conjuntamente como un relé SPDT al que voy a llamar relé de activación. En este relé, el contacto normalmente cerrado es el que cierra o abre el bucle de realimentación, y el contacto normalmente abierto es el que conecta la entrada en modo transparente. En modo transparente, es decir, con la entrada E a uno, el circuito simplemente transfiere la entrada D hacia la salida. En modo bloqueo, o sea, con E igual a cero, la entrada D se ignora y el relé de memoria queda realimentado con el valor que tenía hasta este momento. Este es el circuito del data latch realizado con relés en una protoboard. Tiene las dos entradas E y D, y la salida Q. El relé de la izquierda es el relé de activación, y el de la derecha es el relé de memoria. Primero lo voy a probar en modo transparente. Cuando la entrada E está habilitada, la salida debería seguir o copiar la entrada. Efectivamente, con la entrada E a uno, veo que la entrada D y la salida están en sincronía. Cuando la entrada D está a uno, la salida Q está a uno. Ahora voy a probar el modo bloqueo. Para ello pongo la entrada E a cero. El circuito debería memorizar el estado que tiene en la salida. En este modo, cualquier cambio que haga en D no tiene efecto en la salida, que mantiene el nivel 1 congelado. De hecho, el circuito está memorizando el valor que tenía justo antes de entrar en modo bloqueo. Si ahora vuelvo a habilitar la entrada E, entro de nuevo en modo transparente. Quitando la entrada D, la salida se irá a cero. Finalmente, para memorizar el nivel cero que tengo ahora, simplemente tengo que volver al modo bloqueo. Independientemente de lo que haga con D, la salida me mantiene el cero, que es el último que tuvo en modo transparente. Por tanto, este circuito funciona exactamente como un latch transparente. En este punto, quizá alguien podría preguntarse, ¿pero por qué funciona? De hecho, toda mi presentación se ha basado en la suposición de que la transición entre los modos transparente y bloqueo es instantánea. Pero lo cierto es que los relés toman un cierto tiempo en conmutar, durante el cual puede haber un momento en que ambos contactos están abiertos. El circuito con tecnología ACMOS no hay duda de que funciona porque las puertas NOT tienen una resistencia de entrada muy elevada y su capacitancia es más que suficiente para mantener su estabilidad durante la transición de las puertas de transmisión. Pero ¿qué ocurre en el caso de los relés? ¿Por qué funciona? La respuesta a esta pregunta la pueden encontrar en un vídeo que he publicado hace unos días donde explico la transición entre el modo transparente y el modo bloqueo y por qué no ocurre nada malo durante ese breve instante. Para poder dibujar circuitos cada vez más complejos, a partir de ahora voy a representar los relés de una manera más simplificada. Como uno de los terminales de la bobina siempre la conecto a tierra, la voy a omitir de la representación. Lo mismo con el diodo de flyback. Con esto me quedan los siguientes terminales, una entrada de selección, el contacto normalmente abierto, el contacto normalmente cerrado y el terminal común a los dos contactos. También, en lugar de ir representando las tensiones físicas en los contactos, las voy a reemplazar por simples indicadores de nivel lógico, ya sea 0 o 1. Con estas simplificaciones, el circuito del data latch que estaba trabajando quedaría representado así. El mismo circuito también funciona con los conmutadores analógicos modelo 1G3157 que voy a utilizar más adelante. En este caso, la estabilidad se garantiza por la alta impedancia de la entrada de selección en relación con su capacitancia, exactamente igual que los circuitos basados en tecnología CMOS. Si desean más información sobre este punto, por favor pónganlo en la sección de comentarios. Esta es la implementación del data latch con los conmutadores analógicos. Igual que antes, cuando la entrada de enable está a 1, la salida es la copia de la entrada. Cuando el enable está a 0, la salida memoriza el valor que tenía hasta entonces. Independientemente de lo que haga con la entrada, la salida mantiene su valor. Si conecto el enable con la entrada D a nivel lógico 0, la salida se va a 0. Ahora al bajar el enable, el 0 que había en D queda memorizado. En muchas aplicaciones reales con circuitos secuenciales, es importante tener todas las unidades funcionales trabajando en perfecta sincronía, como los violinistas de una orquesta. En este sentido, no siempre es deseable que los almacenamientos de bits y otras funciones estén gobernadas por nivel lógico, como por baliza encendida o por bandera levantada, sino que es mejor controlarlas por impulsos como los de la batuta de un director de orquesta o los pulsos de un metrónomo. El data flip-flop, a diferencia del data latch, mantiene la memoria en todo momento, es decir, no solamente mientras la entrada de activación está a 0, sino permanentemente. Asimismo, el almacenamiento de un nuevo dato, en lugar de estar habilitado por nivel, se produce por disparo, concretamente en el preciso instante en que la entrada denominada clock o reloj, cambia de 0 a 1. En este diagrama de tiempo se puede ver lo que ocurre. El almacenamiento se produce justo en el flanco de subida de la señal de CLK. Se podría decir que el circuito está permanentemente bloqueado con un valor de memoria, pero que se toman fotos instantáneas del valor de D en momentos oportunos. Hay varias maneras de implementar este circuito, pero la manera más fiable y la que se emplea normalmente es encadenando dos latch transparentes de la siguiente manera. La entrada E del primer latch está conectada a través de un inversor, es decir, para este latch la entrada de activación actúa al contrario de lo habitual. Supongamos primero que la entrada CLK está inicialmente a 0. El segundo latch se encuentra en modo bloqueo, por lo que de momento la salida Q del circuito, sea la que fuere, se mantiene estable. Simultáneamente el primer latch está en modo transparente, es decir, la copia de D aparece en su salida, pero no afecta a la salida del circuito ya que el segundo latch está en modo bloqueo. Si ahora ponemos CLK a 1 ocurre lo siguiente. El primer latch pasa a modo bloqueo, es decir, congela su salida y a partir de ahora ignora nuevos cambios en D. Al mismo tiempo el segundo latch se pone en modo transparente, es decir, el valor que tenemos congelado a la salida del primer latch va hacia la salida Q del circuito. Esta es la secuencia durante la cual se almacena o captura un nuevo valor de D. Si ahora ponemos TLK a 0 ocurre lo siguiente, el segundo latch se pone de nuevo en modo bloqueo y por tanto pasa a capturar y congelar el estado que tenía hasta ahora procedente del primer latch. El primer latch se ha puesto ahora en modo transparente, pero eso no afecta a la salida final del circuito ya que está bloqueada por el segundo latch. Este tipo de D flip flop implementado con dos data latches se denomina maestro esclavo. El efecto neto de todo el circuito, como hemos visto, es la conservación del estado de memoria en todo momento y la captura de nuevos datos por flanco ascendente de la señal de CLK. La implementación con relés en principio podría realizarse con cinco relés, dos por cada latch más uno para el inversor del primer latch. Pero el inversor lo puedo implementar simplemente intercambiando los contactos del primer relé. Y el circuito se completa con cuatro relés. Este es el circuito del D flip flop realizado con relés. Lo que hace este circuito es memorizar el estado de la entrada D justo en el flanco de subida de la entrada CLK. Si empiezo con la D a 1 y provoco un flanco de subida en CLK, me memoriza la entrada D en la salida. A diferencia del data latch, ahora puedo hacer cualquier modificación en D que el circuito me mantiene la salida. Incluso puedo bajar la señal de reloj CLK y la salida mantiene el estado Haga lo que haga con D. Ahora que tengo D a 0, puedo memorizar este estado de nuevo provocando un flanco de subida en CLK. Ahora ha subido y se ha memorizado la entrada D hacia la salida. Haga lo que haga con D, la salida no afecta. El CLK lo puedo bajar y la salida no se afecta. Solo se afecta durante el flanco de subida. El mismo circuito realizado con los conmutadores analógicos sería este. Igualmente lo que hace es memorizar la entrada D en la salida en el momento en que el CLK pasa de 0 a 1. Empiezo con D igual a 1 y en el momento en que el CLK hace un flanco de subida, el 1 queda memorizado en la salida y la D deja de afectar la salida. Ahora que tengo la D a 0, hago un flanco de subida, la salida me queda a 0 y de nuevo cualquier cambio en D no afecta la salida. El hecho de que la activación sea por flanco presenta interesantes posibilidades que veremos en el siguiente capítulo. Mostraré por qué el Data Flip Flop es uno de los circuitos claves para el diseño de computadores. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para recibir avisos de nuevos vídeos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos en el siguiente capítulo. También ya. Si me gusta el día, nos vemos en el próximo capítulo. Esosresentas sonkmale.